Bienvenidos a una nueva edición de ABC Rural y como siempre decimos que el agronegocio mueve al Paraguay, fuimos hasta Guairá. Allí visitamos la estancia y acá y conocimos la producción de arándano con toda la tecnología y conversamos con el señor Francesco Terzoli, administrador de dicho establecimiento. Mantis Agropi es una empresa ítolo-paraguay. Nace en el 2013. Su fin es el desarrollo de plantas no convencionales. Pesamos con el cultivo de arándano. Ahora tenemos 5 hectáreas sembradas, 3 hectáreas medias en producción. Ubicada en el distrito de San Salvador, Guairá, en la estancia en acá, además del cultivo de arándano, producen moringa y rosella. Hoy el objetivo es crecer en área de siembra, lograr buena cantidad de frutas de arándano como rubro principal, con calidad diferenciada y accesible para los compradores. Esta es una fruta cara porque el cuidado, la cosecha son muy caros. Entonces nosotros apostamos a disminuir los gastos para que esta fruta pueda ser un poquito más accesible. Vamos a llegar a 10 hectáreas, con 10 hectáreas podemos llegar a hacer trabajar a 100 personas. Es una cosa que a nosotros orgullamos mucho porque aparte el primer cultivo hecho en este modo en Paraguay, lo que se mira encima no es un sistema de irrigación, con un sistema de filtración que llega desde Israel. El Paraguay tiene como casi una eterna primavera, entonces nos permite producir nuestro arándano aunque en periodos del año que no es su temporada. El arándano posee propiedades que protegen contra enfermedades cardiovasculares, revitaliza la memoria, mejora la salud ocular y protege al cuerpo ante afecciones digestivas, entre otras cosas. No obstante, lograr su desarrollo requiere de conocimiento del cultivo. La fruta más grande fue la preparación del terreno, porque es una planta que tiene que estar en un terreno ácido y acá en Paraguay no tenemos problemas sobre la cita del terreno, pero tiene que tener un mucing, una sustancia que le deja siempre esta acidez y le puede permitir a la raíz de mantenerse humeda. Para el mucing fue dificultoso, porque el ideal normalmente es la corteza de pino, y la corteza de pino tiene muy poca, entonces nosotros lo hemos sustituido en parte con un buen resultado con otra cosa. Otra dificultad que fue muy grande fue al final descubrir que la gelada puede afectar también esta parte de Paraguay. Ahora, este es el primer año en el que estamos teniendo una cantidad importante de fruta, entonces hasta el año pasado el único mercado era la solución en Pocovilla Rica, como que estamos acá. No estamos concentrando más sobre las ciudades principales de Paraguay, pero, como estamos diciendo, este es nuestro desafío, nosotros queremos llegar a todo Paraguay con fruta fresca y también con la fruta congelada que tenemos de primera calidad. Yacto, más de 70 años de trabajo en el desarrollo de máquinas, tecnologías y soluciones de calidad para el productor agrícola. Compre su pulverizadora Yacto junto a nuestros representantes en Paraguay. Yacto, nuevos tiempos, nuevas soluciones.